en este vídeo vamos a mostrar lo que son los tipos de nómina si usted tiene 10 tipos de nómina usted va a crear este con en el periodo que corresponde va a crear 10 nómina en el periodo que corresponde si es semanal si usted tiene 10 nóminas semanales usted va a crear 10 nóminas semanales entonces el tipo de nómina va a registrar cada listado de empleados o trabajadores que tenga en su empresa entonces acá tenemos la nómina de empleados y tipo de nómina de obreros entonces a los empleados usted le va a crear le va a juntar le va a crear el cierto grupo de empleados y para la parte de obrero cierto grupo de trabajadores ahora bien este sistema permite registrar varios tipos de frecuencias sin embargo el sistema no se rige tanto por este campo sino más bien como este campo es tratado dentro de los conceptos la programación de cada concepto es la que determina el cálculo en la parte del sistema del módulo de nómina del sistema contraria.net aquí vamos a crear solamente para establecer un ejemplo si queremos crear una nómina para un tipo de nómina para la parte transportistas y presionamos acá entonces en crear registro así de sencillo es hay que tomar en cuenta entonces que semanalmente usted tiene que crear una nómina para obreros y semanalmente tiene que crear una nómina para trabajadores transportistas eso es lo que quiere decir este formulario y para el quincenalmente va a crear una nómina para los empleados